CARRIES MOV Hola soy Tizo, bienvenidos a un nuevo capítulo de CARRIES MOV El MOV de los MOV Bueno, sin más preámbulos, vamos a elegir un mapa y vamos al lío Bueno, ya tengo elegido el mapa, no sé si estoy aquí, pero bueno, si repito no pasa nada Vamos a elegir este, GM Hyrule Castle, el castillo de Hyrule A ver qué top vamos adentro Bueno, bueno, ya estamos aquí, ¿por qué? porque hemos llegado Aunque la realidad no me he movido del sitio Hyrule Castle, not for... Mapa por 8 bits sandwich Tiene un pequeño ruido No tiene música de fondo, ¿no? The Legend of Zelda Sáquese de la leyenda de Zelda Si tiene una música, entonces no pondré en este trozo música, sino que... No, aquí no está Si no me sonaría No te digo que sí me sonaría Quedaría muy épico los... Oh Se ilumina la trifuerza ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda, qué bonito! ¡Vamos para arriba! ¡Anda, hay aquí como una caberna! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Anda! ¡Y aquí está la espalda! ¡Pero no la podré coger! ¡Pero va a ser que no! ¡O no! ¡Nos volvemos por fuera! ¿Dónde entra por ahí? ¡Damos una vuelta! Luego probaremos algo, algún arma, o algún NPC, o las dos cosas a la vez ¡Vehiculos no! ¡Porque no! ¡Esto no es muy dado a vehículos! Vamos a subir por aquí arriba Viene por ahí más ¡Pero he venido por el otro lado! ¡Sí! Ah, pero es la misma sala En el otro lado Parece La música de Zelda Supongo ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! Sí, esto da la vuelta así alrededor Muy bonito todo La verdad ¡Venga! ¡Vamos a sacar cositas! ¡Se arrolla un poquito! A ver NPCs ¿Esto qué es? Kotonanakatekatsura Vamos a sacarlo Y así lo vemos ¡Oh! A ver otro por aquí Bocalois Estos sí los vimos Estos también De la República Ah, y estos los que estuvimos viendo el otro día pero había tantos Y estaba tan oscuro que lo vamos a volver a poner Un saludo ¡Oh! ¡No! Es estos los ¡Niga, niga, niga! Que ya los pusimos a todos ¡Oh! ¡Qué feo! ¡Ah! ¡Pues mira! ¡Se gustan! Ha surgido la mar ¡Ah! ¡Qué bonito! A ver este Zeus, este era Zombie hands, girls, stele Este que mala pinta tiene Estos están ahí A los suyos, son enamorados Vamos a sacar a este Que este es de Half-Life Y al chulo piscina Como le llamo yo No miráis que no tiene pinta de chulo piscina El hombre este A alguna tía le molara Pero a mi, la verdad Y le abandonas al otro Para venirte conmigo Que te ha dicho Que estamos que a Mira este ya va a ligar también con la avista Que no sabéis nada Vamos a sacar estos dos Uno por aquí Otro por aquí Vale Vamos a subir un poquito Mira, esta con tos tontea Ahora se ha puesto con esta Y este por aquí Este es el del GTA Que también lo conozco Vamos a sacar al Elvis A Hitler Que ya ha aparecido en varios capítulos Y el Hank Grosse este Que es el mismo de antes Pero No tan feo Este Esta va de tío en tío Y ahora está con el de GTA Y además los pone ahí Como mirando para Cuando se acerca Se ponen ahí Oh 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 Bueno Bueno yo creo que ha llegado ya la hora De las armas Oh no Mira Voy a hacer otra cosa Me voy a venir aquí A esta esquina Y Voy a Cerrar un vehículo Este no El de Loria Si Si cabe aquí Lo mismo es demasiado grande Se 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 ha quedado un poco pillado Pues lo mismo por eso Las Colisiones Lo mismo cruje Todo Pero espero que no Que vuelva Retorna Agarrimos Vale Lo quería para el otro lado Pero no hay problema Haga sin Y listo Arreglar Vale Ya suponéis lo que voy a hacer Viajar al futuro Pues no Por aquí no entro A ver si por aquí Si Exactamente Oh Como mola A ver A ver como cambia el año No se Vamos palante Hola Que pasa Mira El Este De plus Ahí Cuidado Vivo Así El de Hardlight Sobreviví ¿Cuál queda? Nada más El chulo piscina Creo que queda Vamos a por el chulo piscina A ver Que ha quedado por aquí Vamos a quitar el vehículo Para ver Para ver Bien Las Lo que hemos hecho Oh pobrecitos Míralo ahí Eh Ha desaparecido Como todos ¿Por qué? No he dejado huella Anda Quitos los que son Sobrevividos No puede ser Que sobrevivieron tantas Entidades No Pues yo quiero vehículos Además ya se ha acabado la música Así que Vamos a sacar esto A ver si con esto Nada Con esto no No atropello nada Con esto Ah si No atropello Hola Dios Killer Ah Esa la atravieso No sé por qué Hola Otra menos Aquí está de en medio Aquí está de en medio Que voy a aparecer Según mueren Desaparece Parece El tractor Tengo un tractor Amarillo Tom Y esta A ver si la tiro desde aquí Uy ¿Dónde está? A ver ¿Aquí de abajo? Sí Parece que sí Ay Que me caigo ¿Estás mortado o qué? Bueno Pues último remedio Bueno No Si no hace falta Si aquí tengo armas Más que suficiente Más que suficiente A ver Uy Buah Ya hacía ya No puede sobrevivir Pues nada Aquí lo dejamos Vamos a ver otro mapa Venga Hasta ahora Bueno Ya estamos aquí donde los Ya llevamos un ratillo largo Si no me entretenen mucho más Sea más que todo es destrucción Lo Juego Destrucción Así que voy a entrar aquí en Big City Y voy a hacer una cosa que no sea destrucción A ver si puedo No sé si Seré capaz Venga Vamos pa' dentro Ah por cierto Antes de entrar Que se me olvida Que no sé que he hecho Si De dado donde no era O me ha crujido Viro Se ha salido Del todo El juego Tienes que entrar otra vez Pero bueno No pasa Vamos pa' dentro Ahora sí Ya estamos en el lado Big City Big City Now I want you worry Bueno Pero no me voy a entrar a tener mucho Vamos aquí Y ¿Qué vamos a hacer? A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver Un... 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 Charters Una de estas A ver Acá está el mismo Ay, que suena por ahí Esa parte se pone la música Como ha salido el pincha No sé Voy a probar con otra cosa Suena como un coche Son ruidos Son ruidos de la ciudad A ver Entidades A ver Entidades A ver si así Editos Soneditas 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 Perfectos Of the life Un... 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 A cajas Un... Un... Ah no, que eso soy yo, como mola eh, hola como mola, vamos así a estar estando eh, es como no puedo hacer otra cosa que no se ha destruido y destruido, buena suerte que no se ha destruido nada, ahí está, la robotica, o una robotica, o una robotica, y bueno vamos a ver algo de aquí un poquito, de este lado, que también hay cosas, Utilities, nada esto nada, Options, Patris, ¿esto para qué? No lo sé, la verdad, pero esto sí, vamos a coger por ejemplo los globos, tenemos globos de distinto tipo, hasta cabezas globos, vamos a poner unas pocas, esta, ponemos globos a esta, subida por arriba, no me deja ponerle globos, así si me deja, oh, jajajaja, vamos a ponerle otro a la otra pierna, a ver si conseguimos elevarlo a la tierra, sube, sube, adiós, vamos a ver más tipos de globos, pero vamos a poner otro objeto, otro de estos, bajamos, y vamos a poner otro tipo de globos, de perritos, igual que antes, igual que antes, le vamos a poner ahora, una caja, un globo, y al tercero ya sube, al lado arriba, como con tu amigo, a ver si me da tiempo para esto, a ver si me da tiempo para esto, a ver si me da tiempo para esto, a ver si va más rápido, hoy se han roto eh, oye venga otra más, que me gusta, y ya lo dejamos, pues la única razóncito, ponerle un ane a la parte de atrás de acá, y ya sabemos que al tercero sube, entonces lo voy a poner mucho rápido uy, uy va, esta roto este tambien oh, como sube, vamos a hacer un parque porque como esta con este, cuando llegue ya lo deja pasar me imagino que habrá un limite de altura, aunque haya puesto mas globos vamos a una que a la otra si no sube mas que eso ya subimos la ciudad desde arriba que tambien es digna de digna de antiafrica son unas que ponen que se parecen las torres gemelas hay un limite de altura, mas o menos que más muchos globos que les ponga aca no sube mas tenga cuatro o ochocientos hablo de estrellicas ahi le podemos cambiar el color, esta en amarillo pero pueden ser rojos tambien como podeis ver pues nada, aqui lo vamos a dejar, me voy a poner encima ese piso a ver si me deja y ahi me salgo del mapa y ya en el menú me despido pasamos, tuve que me mate ah no pero si me tiro de aqui si, yo creo que se me voy a matar no me he hecho nada kamikaze ay pues no me he mostrado no me he hecho nada no me he hecho nada que horror pero bueno estos los globos se pulsaron con cualquier sitio eso que hacía que me iba vamos a usar un... poner un licotero no puede veis, ponemos los globos volare volare parece que no y me puede montar si no se enciende no se eso lo dejamos para otro dia bueno, ahora ya si que me voy venga, volvamos al menú y me despido le he dado a este al salir y por eso se os ha salido no porque... creo que era un que bueno de errores como veis un drag al C70P para acá agrada un error pero bueno, no pasa nada que me enrollo con 3 de pipa vamos a despedirnos como siempre lo primero gracias por ver el video espero os haya gustado si es así si os ha gustado tenéis la posibilidad de darle a un me gusta también podéis comentar que tenéis también esa posibilidad de comentar y otra posibilidad que tenéis es suscribiros si no estáis suscritos si estáis suscritos os podéis desuscribir y si os hace mucha ilusión volveros a suscribir pero bueno yo la veo un poco tonterida vaya a vosotros en serio gracias por ver el video darle al me gusta comentar suscribiros y ahora como siempre sale mi chico guapa tau y se despide así que mi chico sal no propagar la palabra de la tiza y bye bye y hasta otro ratito eh no 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 Gracias.